Mi nombre es María, soy la madre del preso político Leandro Cerezo Cirú, el cual se encuentra cumpliendo sanción en la prisión de Camagüey, Kilo 8, cumpliendo una sanción de cadena perpetua. Estamos muy preocupados por la situación de Leandro. Responsabilizo al jefe de la prisión, Juan Miguel, a las autoridades de ahí de la prisión, a la seguridad del estado, que según ellos atiende a mi hijo, a Raúl Castro, a Díaz Canel, por la salud de mi hijo, por lo que le suceda. Por favor, estamos pidiendo fe de vida de Leandro. Leandro desde el mes de noviembre no llama, ni me llama a mí que soy su madre, ni ha llamado a su familia en Cuba. Leandro desde el mes de noviembre no recibe visita. En la prisión, cada vez que mi familia va, es el mismo cuento de que Leandro está bien y que no le dan visita por el COVID, que no llama por teléfono por el COVID y todo es el COVID. ordenen. Buenas tardes. Es la familia de Leandro. El jefe lo entrevistó personalmente. En ningún momento está plantado. En ningún momento está plantado. Él le dijo al jefe que le dijeran a ustedes que no se preocupara, que en primera no tenía COVID, en segunda que está comiendo y en tercera que él no sabe por qué, como ustedes saben eso, si él está bien. Personalmente lo sesionamos por la videovigilancia. constante a eso, el jefe cuando se acabe todo esto, es medio que le dijera a ustedes que iban a hacer una dinámica familiar con él, porque él sí se mantiene con ese, como tú sabes, pero no está dejando de comer. Porque según también tengo entendido que la semana pasada yo le llevé la java y en su celda lo único que tenía era un pomo de aceite, no tenía nada de comer. No, no, no. En ningún momento ha dejado de comer. Supimos por mediación de otro preso que Leandro desde el mes de noviembre sus alimentos que le lleva a su familia no se lo entregan, que lo tienen muerto de hambre en una celda. También supimos de que Leandro se encuentra enfermo y que enfermo estuvo en una celda de castigo con el cuento de que estaba plantado. Un niño que se encuentra vomitando la sangre con una situación psicológica muy afectada a su psicología, muy delgado, desnutrido. Y lo más triste es que en la prisión saben en la situación que se encuentra Leandro. Y así no hay una respuesta, no hay una fe de vida, no hay una atención médica, no hay nada. Señorita, ¿cómo estás? ¿Bien, es Joan? Sí, eso es yo. Me dijo que yo quería también hablar contigo para que tú me explicara bien de lo de Leandro cuando lo viste y qué ha sabido de él y eso. Ah, bueno, me dijeron que estaba, oíste, está tomando sopa por la mañana y por la tarde. No, cuando lo vi estaba, bueno, imagínate tú, tenía, estaba descascarañado, así. Sí, estaba tan flaco, tan flaco, oíste. No, estaba, no. Me había dicho que había vomitado sangre y eso. Me había dicho que había vomitado sangre. Yo que como todos los días, yo estoy jodiendo como. Sí, como todos los días. Sí. Yo estoy jodiendo como. Imagínate tú, una gente que no coma. Mira que yo he luchado para que me lo dejen ver y no quieren, Joan, no me lo quieren dejar ver. Porque él estaba allá arriba en Tapía, sin, como, durmiendo sin clama, pasando frío de arriba. Por esto. Como estaba plantado, viste, de que lo no comía. lo metieron para arriba. En vez de buscar un médico, tratar de hablar con él, de hablar de un psicólogo, no, 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 lo que hicieron fue meterlo para arriba. A mí, como estaba diciendo, él no está bien. Tú lo ves y sabes que no está bien. A esta gente no le importa nada eso. Si no es por ustedes, nosotros no nos enteramos de nada. Exijo y necesito saber de mi hijo. Necesito verlo. Que la familia lo vea. Gracias.